Y se llama La Pollera Amarilla Seguimos bailando, seguimos gozando Con la güerita cosetita Pi Primera Hey, 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 hey Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla A todos los vuelvo locos mamá 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 A un pasito para allá, un pasito para acá Moviendo tu cintura, moviendo sin parar Un pasito para allá, un pasito para acá Moviendo tu cintura, moviendo sin parar Un pasito para allá, un pasito para acá Moviendo tu cintura, moviendo sin parar Un pasito para allá, un pasito para acá Moviendo tu cintura, moviendo sin parar ¡Sabroso! Báilalo, báilalo ¡Así! Negrito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi pollo era amarilla Negrito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi pollo era amarilla A todos los vuelvo locos mamá Un pollo era amarilla Un pasito para allá, un pasito para acá Moviendo tu cintura, moviendo sin parar Un pasito para allá, un pasito para acá Moviendo tu cintura, moviéndose para arriba Un pasito para allá, un pasito para acá Moviendo tu cintura Y el mando sobró son Suave, suave Y esto es Piri Primera Dale abuelita, dale abuelita Sabroso Un pasito para allá, un pasito para acá Moviendo tu cintura, moviéndose para arriba Un pasito para allá, un pasito para acá Moviendo tu cintura, moviéndose para arriba Un pasito para allá, un pasito para acá Moviendo tu cintura, moviéndose para arriba Un pasito para allá, un pasito para acá Moviendo tu cintura Y esto ya se va Ey, 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 ey